No, segunda y última, porque los últimos serán Ekaterina, Bobroa y Dimitri Soloviez, perdón, Estepanova y Bukin, que el año pasado quedaron quintos, este es su tercer campeonato de Europa, hace dos años fueron bronce y desde luego debemos esperar a ver una buena pareja también con unas notas técnicas altísimas. ¡No! 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 ¡I just wanna take it off! ¡I say no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!